Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, 22 de abril, y hoy vamos a comentar la actualidad del videojuego con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Pep. Pues aquí de vuelta del finde, después de descansar unos días que han venido bastante bien. Un buen finde siempre te apaña. ¿A ti qué tal te ha ido? Bueno, no ha sido el mejor finde, tampoco el peor, pero me gusta que hoy esté lloviendo aquí. Me parece siempre apropiado que llueva un lunes por aquello del mood. Y por lo demás, pues nada nuevo, Óscar. Lo de siempre. Vengo con ganas de hablar de Bluey, que ayer hubo un capítulo nuevo. Sorpresa. Pero lo que me toca es hablar del Embracer Group. Joder, hay que elegir, ¿eh? Pensábamos que estaríamos un tiempo sin comentar cosillas del Embracer. Creo que así lo dijimos, de hecho, en la recarga activa. Creo que nos tocaba a nosotros dos también ese día, Óscar, cuando anunciaron que había terminado la reestructuración después de haber completado las ventas de Saber y de Gearbox. Pero es verdad que parecía evidente que algo tenían que hacer en Embracer con las compañías, los estudios, los proyectos y las marcas que quedaban en el conglomerado, ¿no? Y lo que hoy se ha anunciado, sin embargo, nos sorprende un poco por los nombres que han elegido y porque la propuesta es separar ahora el Embracer Group ya no en grupos operativos, sino en tres empresas distintas. Sí, esto, de hecho, te diré que con el término de reestructuración que hemos comentado varias veces queda todavía más rabia, ¿no? Que hagan esto ahora, que es a lo que más pinta llamarle reestructuración, a lo que más le pega, claramente. Pero, claramente, pues lo que sí que sabemos es que era un eufemismo cuando dijeron que ya había terminado y ahora anuncian esto, que lo hace, pues eso, un poquito más feo de lo que ya es, todo lo que ha estado pasando. Que, bueno, este movimiento, de nuevo, lo recordábamos entonces, se ha cobrado 1.400 despidos, la cancelación de 30 proyectos y el cierre de varios estudios. Y eso ahora se ha dividido en tres compañías distintas en Embracer Group, que son Asmodee, Coffee Stain & Friends y Middle Earth Enterprises & Friends. Ya ves, esto se hace, no sé si por una cuestión de imagen, pero ahora mismo estaban emitiendo una suerte de rueda de prensa, ¿no? Una presentación para explicar esta decisión, que imagino que se tiene que aprobar de alguna forma, porque hablan todo el rato de intenciones, pero supongo que está la cosa más o menos preparada. Pero eso, más allá de una cuestión de imagen, me imagino yo que el nombre del Embracer Group ha pasado mejores momentos. También hablan de, pues, conseguir crédito para solo una de las empresas, para la de los juegos de mesa, y con esto pueden renegociar las deudas en otras empresas. Supongo que hay alguna carambola, algún chanchullo de estos. Pero la cuestión es que supongo que nos podemos olvidar un poco de Asmodee, que son efectivamente los de los juegos de mesa, que ahí seguirán con sus cosas y quien quiera jugar al Catán, adelante. Pero no, no es lo que nos toca, no tiene que ver con jueicos. Y las otras dos se dividen tal cual, vaya. En Coffee Stain & Friends se agrupan los juegos independientes, los doble A y los de una sola A sean Premium de pago o Free to Play. Y aquí están, pues, la propia Coffee Stain, pero también Tarsier, está Cryptic con sus MMO. Y me sorprende un poco que hayan dejado en, entre comillas, se me entienda, la mesa de los pequeños a THQ Nordic, porque lo gordo, desde el punto de vista de nuestros intereses como jugadores, yo creo que está en el otro grupo, en el del Señor de los Anillos, se llama Middle Earth and Friends, pero aparte de gestionar esa licencia de la obra de Tolkien, pues están aquí los de Crystal Dynamics haciendo el Tomb Raider, están los de 4A haciendo el próximo metro. Sí, sí, esto es la parte gorda de Embracer, en el otro es verdad que sorprende sobre todo que este HQ, pero bueno, eso recoge más este tipo de proyectos más chiquititos, ¿no? Hablan de unas cuantas IPs, más de 200, de hecho, y por ahí están, pues, Gold Simulator, Satisfactory, Breakfast, entonces, pues bueno, la división ahí es bastante evidente. Y eso, en teoría, los platos gordos tendrían que estar en la otra, en Middle Earth Enterprises. Sí, sí. Veremos si una vez terminada esta nueva reestructuración se ponen a comprar otra vez, o si se apañan con lo que tienen. La verdad es que es cada vez más difícil mantener el interés en este grupo a falta de, por supuesto, conocer cómo van pintando sus próximos proyectos, pero seguiremos informando. ¡Qué remedio! Nos han jodido además, Óscar, con esto, una exclusiva que había preparado aquí Víctor, que nos ha dejado el guión a punto, porque habló con Meringue Interactive, esto es el estudio de About an Elf, un juego, no sé si decir de culto, pero que desde luego Víctor disfrutó mucho y dio a conocer en el Podcast Reload, y al anunciarse el otro día, vía Twitter, que estaban preparándose para anunciar un nuevo proyecto, Víctor quiso mandar un correo para saber más del asunto. Sí, y alguna cosa nos han contado. Es verdad que llamó mucho la atención el juego, sobre todo por cómo lo contó Víctor, que fue bastante gracioso escuchar un poco todo lo que había dentro del juego y la forma en la que lo planteaban. De hecho, está enlazado en la propia entrada, lo ha puesto Víctor, que era con cámaras, que se nos veían las caras entonces. ¡Qué tiempos! ¡Qué época! Pero bueno, lo que sabemos desde ahora es que el estilo será muy similar, pero bueno, con una nueva historia, con nuevos personajes, y más centrado en los puzles, que a lo mejor el otro tenía un poquito más de visual novel, si queréis, ¿no? Era más texto y sobre todo leer, que también lo pude jugar a unas cuantas horitas. Y bueno, pues eso, también sobre todo varios avances técnicos, ¿no? Es lo que comentan que habrá y que saldrá tirando a pronto. No han dado muchos más detalles, sí que dicen que en un par de meses es cuando nos darán la fecha concreta, pero bueno, tenemos aquí este adelanto gracias a Víctor. Sí, sí. En el Twitch se dice eso, que el nuevo juego saldrá pronto, pero lo que nos dijo Samuel Barahona, que así se llama el responsable del proyecto, es que, como decías Óscar, se anunció en un par de meses y tiene que salir este mismo año exclusivo, como el anterior, como About an Elf, para Switch. Eso es. Vamos ahora con uno de esos bundles, uno de esos paquetes interesantes por varias razones. En este caso es el Palestinian Relief Bundle, que además de servir ese dinero para enviar ayuda humanitaria a Gaza, hay unos 200 o más de 200 juegos en este bundle. Algunos muy, muy, muy buenos, vaya. Sí, sí, sobre todo, bueno, hay unos cuantos indies ahí que llevan mucho la atención. Se puede conseguir este bundle, por cierto, a partir de 8 dólares, ¿no? Es una donación, a partir de ahí se puede ofrecer lo que queramos. Y sí, a mí me llama la atención especialmente Ego Anderson, me encanta lo que hace Greg Lobanov, no sé, esa sensibilidad tan especial que tiene a la hora de hacer juegos, también creador de Chicori y Ashford Hike, sobre todo estos dos que, de hecho, los destaca también Víctor en la propia entrada. Joder, me parecen súper interesantes. Ashford Hike es de mis juegos indies favoritos de la vida, vaya, también súper bonito de jugar. Zero Ranger es otro pepinazo si alguien quiere, además, prepararse para el Boy the Stranger, que es el más reciente de esta buena gente, así que échale un ojo si os interesa. Está Monster Expedition también, está la banda sonora del Greenstone, que bajé un poquito y la vi por ahí y dije, pues mírala, ahí está también. Y bueno, de momento, por cierto, que no hemos comentado las cifras, pero ya van por 214.000 dólares, que el objetivo inicial era 100.000, así que, bueno, muy bien, porque todo esto será para que la gente en Gaza tenga mejor acceso a medicinas, a comida y a agua. Así que, bueno, todo se podrá celebrar. Eso es. No sé si lo hemos dicho, Óscar, esto está en itch.io, es otro de esos bundles que se gestionan desde ahí. Acabamos con, supongo que podemos decir que más malas noticias para Paradox están que no acaban de salir del calvario. Después del lío con el DLC del Cities Skylines 2, ahora anuncian retraso hasta septiembre de Prison Architect 2. Sí, estaba programado para el 7 de mayo y se va al 3 de septiembre porque, bueno, se ve que en las últimas pruebas del juego encontraron una serie de problemas inesperados, dicen, ¿no? Craseos, cuelgas en general, sobre todo en sistemas que estaban como muy cerca de los requisitos mínimos, ¿no? Tenéis que tener un buen pepino para no encontrarse estos problemas, vaya. Entonces, bueno, esto lo detectaron hace un tiempo y han estado puliéndolo, pero para llegar al 7 de mayo, pues no estaría. Así que, bueno, por lo menos, también te digo, Pep, en este punto de liarlo tanto con el Cities Skylines, con el Victoria 3 también, que se anunció la semana pasada, mejor, por lo menos, tenerlo bien cerradito para cuando lo publiquen. Sí, sí. Lo que pasa es que ahora mismo con Paradox, y perdón, porque viene ya el cenizo, ¿eh? Lo más fácil es suponer que lo van a retrasar y que igualmente va a salir mal. Ya sé que son estudios distintos y que, en principio, no tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? Pero, a ver, ojalá sirva este retraso para pulir todos estos problemillas y a ver qué tal funciona este Prison Architect 2. Yo juego un poco el primero, Oscar. Creo que con el Gamepad, supongo, porque no es mi tipo de juego, ¿no? No es un juego que yo iría a buscar por decisión propia, pero es curioso porque no sabría decirte, no tengo ni idea, de si funcionó bien, de si vendió mucho o poco. Imagino que bastante, lo suficiente, desde luego, como para que se desarrolle una secuela. Y esta misma secuela no sé predecir para nada si va a funcionar, si hay ganas, si lo va a petar, si se va a comer un mojón. Ni idea, ni idea. Lo sabremos en septiembre. Bueno, veremos. Eso es. Habrá que esperar un poco más para saberlo. Los que no nos van a hacer esperar tanto son los lanzamientos de esta semana. Bueno, espérate, espérate que algún susto nos llevamos. Ah, bueno, bueno, ya, ya, nunca se sabe, pero de momento está previsto que, por ejemplo, y como siempre, es una pequeña selección, ¿eh? No repasamos todos, todos los lanzamientos porque estaríamos aquí mucho, mucho rato. Bueno, el martes 23 sale para todo el mundo, lo tenían ya los backers, los que metieron pasta en Kickstarter, salieron ayer, domingo, los análisis, y hay un poco de todo. Pero eso, el martes, A Juden Chronicles, 100 Heroes, para todas las plataformas. Este sale en Game Pass, de hecho. Es verdad, es verdad. Y el mismo día, el Taste of Cancera, que lo hemos comentado mucho por aquí, también el, bueno, pues el problema que puede llegar a encontrarse con el Prince of Persia que salió en enero, porque, bueno, pues sí que son juegos que se parecen bastante, aunque parece más bien fruto de la casualidad, en ese sentido. No parece que ninguno se haya copiado del otro. Y pinta bastante bien este, te diré. Creo que puede ser un juego que sea bastante fino y que funcione guay. Pero bueno, lo mismo se encuentra con ese problema. Lo bueno también es que sale en PlayStation Plus, de lanzamiento, así que... El extra. Pues bueno, habrá más gente que se anime a picotear. Ahí está. También mañana, ese martes 23, si no queréis libros, tenéis el Phantom Fury, que tiene nombre de Boomer Shooter. Y efectivamente, si lo buscas en Steam, ves que es un juego, bueno, el que cabía esperar, supongo, de este tándem que forman Sleepgate, Ironworks y 3D Realms. Este puede estar bien, ¿no? Sí, puede estar bien. Este tipo de juegos suelen ser... Bueno, como suelen tener cierto romanticismo, ¿no? Hasta cierto punto. También hay un punto de que se note ese amor concreto, ¿no? Y esa forma de entender los juegos. Así que suelen ser bastante finos a su manera. Vamos al miércoles. Tenemos aquí Roadwood. Acceso anticipado en Steam. Y lo mismo para Outsparks and Automation Adventure. Eso es. Yo, si quieres, salto directamente al jueves, que hay bastantes créditos ahí que me interesan más, que tengo más ubicados. Sobre todo por el Another Crafts Treasure. Tengo que decir que... Tú comentaste, creo que lo hablamos también en una recarga, ¿no? La semana pasada, que tienes ahí cierto recelo. Entiendo por dónde vas perfectamente. No me hace gracia. Sí, sí, sí. Se entiende. Es verdad que se entiende. Porque tiene un punto tonto, raro, un poco incómodo. Pero el rollo puede estar bastante guay. Este Souls con cangrejos, ¿no? Que tú juegas con tus propias pinzas como armas. Que tiene pinta de que también tienes esa dificultad. Eso decían los desarrolladores de este tipo de juegos. Así que, bueno, teniendo en cuenta que también llega a Game Pass de lanzamiento, pues lo mismo. Otro más para picotear. Sí. Tenemos el mismo día, el jueves 25. Ese es Sandland. Que nos recordará una vez más a Toriyama. A ver qué tal el juego, ¿eh? Yo tengo la serie a medias y me está gustando. Pero me cuesta imaginar qué me puede ofrecer el juego. Como para que vuelva a repetir la historia, ¿sabes? Estoy bastante contento y satisfecho con el anime. Y si acaso igual me compro el tomo y me lo leo también. Pero a ver qué credenciales tiene el juego. Tenemos el Top Spin 2K25 también. Que tiene el rollo este del acceso anticipado con algunas versiones. Bueno, supongo que apetece un poco de tenis. Hay ganas. Es una anomalía. Lo hemos comentado varias veces. La diferencia entre la calidad de muchos juegos de tenis, sobre todo, de hace unos años, ¿no? Y la cantidad de lanzamientos. Es un deporte poco representado en videojuegos, ¿no? Viniendo de Virtua Tenis y compañera. Saga es muy concreta siempre. Sí, sí, sí. Y después el mismo jueves tenemos apuntados por aquí el Saga Emerald Beyond y el Megatón Musashi W Wired. Este es el de Level 5. Este me suena a mí de algún eventito. Creo que sí. De los robots. Creo que es este. Sí, 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 sí. Y el viernes se pone, supongo, la cosa seria del todo con Stellar Blade y, sobre todo, Manor Lords. Ya sabéis que yo ahora estoy pendiente, sobre todo, de las wishlists de Steam. Sí, este sale en acceso anticipado, ¿no? De momento también en Game Pass, de hecho. Eso es. También está el mismo viernes, aunque nos suenan un poco menos, ese Rusty's Returns. Retirement, Pulse y Rusty Dusty. Sí, a mí el Rusty's Retirement me mola bastante. Me lo pasó Juan, creo que fue en un festival de demos. Creo que sí que la demo disponible, de hecho, para probarlo. Que es de estos juegos de simulador de granja, pero que puedes tener como acoplado dentro de la propia pantalla del ordenador, mientras haces otras cosas, ¿no? Y es para, pues bueno, tener una tarea ahí de fondo que tiene su gracia, la verdad. Sí, sí. Es casualidad, supongo, ¿no? Lo de que haya dos Rusty's el mismo viernes. Sí, sí, sí. Es una cosa un poco oxidada, pero pintan bien los dos, la verdad. El otro es una aventura gráfica, creo, ¿no? Sí, bastante cucos. Creo aquí por las capturas. Pues con esto yo creo que vamos tirando, ¿no? Creo que sí. Siete días mínimo. Joder. Después de una semana más o menos tranquilita, ahora toca ponerse las pilas. Sí, sí. Veremos en el frente de la actualidad qué va pasando esta tarde. Lo comentamos en la recarga activa de mañana. Muchas gracias, Óscar, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora. A ti, Pep. Chao, chao. Gracias por ver el video